de la Argentina. Campeonato Mundial Super Mosca avalado por el Consejo Mundial de Boxeo. David Rojas, un peleador que ha adquirido tremendo prestigio. Usted recordará cómo conquistó el título mundial de esta división venciendo a Santos Lacear en una gran sorpresa porque no era ni cercanamente ese el pronóstico de la pelea. Y ahora defiende contra otro argentino Gustavo Vallas. El referee que es de México, Jesús Arias Torres da la señal de arranque en cuanto suena la campana y aquí están ya en el primer episodio. El retador Gustavo Vallas con el pantaloncillo blanco y con el pantaloncillo color negro Baby Sugar Rojas de Colombia. Y así se llama, no crea usted que es Zapodo, así se llama. Su padre era un fanático del boxeo admirador de Sugar Ray Robinson y así lo bautizó. El récord de 30 victorias sin derrota 19 knockouts profesional desde 1981 Baby Rojas que saca aquí ventaja no solamente en estatura también en presencia se ve se ve pues más fuerte que el argentino Gustavo Vallas aunque vaya pues es un modelo compacto pueden ustedes ver la la musculatura del argentino que tiene tremenda tremenda experiencia es profesional desde 1976 y no me lo crea usted pero tiene más de 100 peleas profesionales 99 victorias 6 derrotas con 44 knockouts a su favor ya probó lo que es un título mundial reinó en la división Super Mosca en 1981 cuando derrotó al coreano Suk-Chu Lee y después perdió ese título contra Rafael Pedrosa de Panamá y ahora aquí pues hace un nuevo intento después de una larga muy larga carrera más de 10 años en los cuadriláteros profesionales y a ritmo de 10 peleas al año o sea casi una al mes durante 10 años un lucho eso muchísimo ambos peleadores estudiando nada más típico primer asalto ahí prueba Vallas con la derecha y conecta un buen apercate derecha pero lo bota hacia atrás con la izquierda David Rojas que le clava una sólida derecha cruzándolo en pleno rostro muy bonita manufactura de ese golpe cuando estamos ya en los últimos segundos de este primer episodio Rojas Rojas el campeón de Colombia con el pantaloncillo color negro y el argentino Vallas con el pantaloncillo color blanco es Rojas claro que hay un pequeño error ortográfico que rápidamente pondremos al día bien la izquierda de Gustavo Vallas de la Argentina llegó con solidez tira la izquierda luego la derecha y Rojas se tira el ataque aunque abanicó la brisa nada más en esa ofensiva otra vez falló Baby Rojas y por mucho intentó Vallas castigar abajo tiene buen llave este Vallas no telegrafía el golpe entonces usualmente logra sorprender al contrario es el referido mexicano llamándole la atención a Rojas diciéndole que no empuje que no se recargue de la forma que lo hizo como que la puntería le anda fallando por mucho a Rojas o la distancia que en realidad son dos pasos de la misma cosa la bola izquierda abajo Vallas pero se llevó de regreso una sólida derecha que lo puso a caminar hacia atrás y el intento de cambio de golpes aquí cuidado se fue a la lona Vallas me dio la impresión de que fue un resbalón y así lo está considerando el referido así que no hay caída oficial y esto continúa buena izquierda de Rojas entró en pleno rostro esa izquierda está castigando a dos manos el campeón del mundo el colombiano cuando estamos ya cumpliendo los finales instantes este segundo episodio sonó la campana y nadie la oía porque el cambio de golpes aquí al final del segundo episodio por el título mundial de la división Super Mosca Sugar Baby Rojas enfrentando a Gustavo Vallas de la Argentina bien la izquierda de Vallas abajo cañoneando la región hepática miren como puso cauteloso el brazo derecho de Rojas que de inmediato se pegó al costago ahí el codo y no no sale de ahí pero consiguió buen golpe con la izquierda que hizo retroceder al argentino el 1-2 o como dirían nuestros colegas coreanos el 1-2 buena derecha de Rojas y es así sacudió de pies a cabeza a Gustavo Vallas va a separarnos el referee pero ese golpe sí que cascabeleó a Vallas ahí el referee a la distancia le dice a Rojas que levante la mira a través de la derecha de Rojas cabeza con cabeza y contra las cuerdas no estaban tirando golpes entonces el referee los saca del abrazo y les vuelve a advertir a los dos los dos fallando lo mejor de su repertorio aquí otra vez cayó Rojas que tiró tres golados y ahí está la derecha de Rojas explotando en el rostro de Gustavo Vallas y ahora sí el diluvio de golpes es intenso en el botón con esa derecha y ahora buscar la puntilla otra vez otra derecha y vaya se sacude y si no es por las cuerdas hubiera ido a la lona el argentino quiere aguantar y ya le quedan diez segundos nada más vamos a ver si Rojas puede acabarlo cuarto episodio de una pelea pactada a 12 por el título mundial Super Mosca en el round anterior el retador Gustavo Vallas estuvo en malas condiciones y todo empezó con una derecha bárbara que conectó Sugar Baby Rojas y ahora sale confiadísimo aquí al cuarto episodio y lo saludan con una combinación que lo va a hacer pensar mejor las cosas el referi rompiendo el abrazo está decidido el referiarias a no permitir que la pelea se lleve al cabo en el terreno corto ayer volado de izquierda Rojas a ver Rojas conectando a la derecha y luego a la izquierda vaya anda lastimado esta pero no no las trae todas consigo el argentino todavía otra vez la derecha sólida que conecta Rojas y Vallas anda en muchos problemas aquí no creo que tenga mucha idea de dónde y cómo están otra advertencia del referi bien la derecha de Vallas la repitió la repitió pero creo que perdieron potencia los golpes de Vallas y ahí está otra vez otra derecha salvaje que conecta a Rojas y Vallas esta vez sí se desploma ni las cuerdas aguantaron esta vez al peso del argentino tremenda derecha de Rojas y Vallas se le doblan las piernas se acabó no, no se acabó ya había dicho el referi que la pelea terminaba pero quién sabe cómo lo convenció Gustavo Vallas de dejarlo continuar y aquí está pues simplemente tratando de sobrevivir el argentino cubriéndose por todos lados pero lo estaban acribillando y el referi interviene para detener el combate Sugar Baby Rojas knockout técnico en el cuarto episodio retiene la corona mundial de los super moscas como ciclones de Rojas tremenda exhibición aquí están los momentos culminantes ya que se había levantado de la lona Gustavo Vallas aquí el referi interviene para detener el combate mientras en el cuadrigátero anuncian de manera oficial la defensa exitosa del título de Rojas empiezan ya las entrevistas con la radio y con la televisión son de la radio en la radio